Taller de Halloween con globos por Samantha. Sumérgete en el mundo del terror con nuestro curso de decoración de Halloween con globos y descubre técnicas creativas para transformar cualquier lugar en uno digno de pesadillas. Aprende a crear espeluznantes diseños y ambientes terroríficos con globos. Divertido y aterrador. Gracias por ver el video.